Perfecto, entonces, como les decía, hoy día yo hago clases normalmente a las 21 horas, pero hoy día de manera excepcional vamos a hacer la clase a las 11 de la mañana y también a las 21 horas, ¿ok? Buenos días a todas las personas que ya van llegando y se van conectando el día de hoy. Buenos días, por acá tengo iPhone de Stephanie, buenos días Stephanie, Alexis Alarcón, Isabel, buenos días, por acá tengo Angélica Narváez, buenos días, Isabel Gaete, buenos días, buenos días aquí a todas las personas que van llegando ya a esta sesión. María Alejandra, buenos días María Alejandra, bienvenida. Hoy día nos toca un capítulo, profe me dice Paz Bustos, estoy aquí de nuevo Paz, nos vemos en la noche también. Bien, como les decía, el profesor Anthony hoy día, mañana por supuesto retoma sus clases el profesor Anthony, y hoy día de manera excepcional los voy a acompañar yo, ¿ok? Comencemos entonces con esta sesión de las 11 de la mañana. Al tiempo de conectarme esta vida de tener bebé pequeño, me imagino Isabel, claramente que sí. Hoy día nos toca el tema de conducción eficiente, ya les voy a comentar un poco de qué trata la sesión de hoy. Vamos a ver el ciclo de estudio, cómo se compone, muy bien. Por acá tengo, hola tío. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, como ustedes ya saben, el ciclo de estudio en práctica T se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día nos corresponde la sesión número 8, que corresponde a conducción eficiente. Muy bien, este tema en particular, fíjense que no es un tema tan complejo, tampoco es un tema tan extenso, por lo tanto nos da un pequeño descanso para las sesiones posteriores o la sesión anterior, que tenía mucha información. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día de todas las técnicas que nos sirven para poder ahorrar combustible y también nos sirven para poder contaminar mucho menos. Muy bien. Les recuerdo el método de estudio que nosotros siempre utilizamos en práctica test y siempre recomendamos a todos nuestros alumnos. Realicen muchos test, muchos, muchos test. Ojalá puedan realizar más de 100. Lleguen al 90% en su plataforma. Ese es un buen número para poder sentarse a dar un buen examen de hoy. Lean el libro. Yo siempre recomiendo que ojalá lean un capítulo al día, ya que es mucha información, por lo tanto la idea es no confundirnos con tanta información. Así que un capítulo al día es suficiente. ¿Ok? Y así por supuesto van a poder ir avanzando los contenidos. Y por supuesto participen de las clases, ya que muchas veces en clases es donde se aclara todo aquello que no podemos comprender o que no entendemos en la lectura. Muy bien. Comencemos entonces sesión número 8, o conducción eficiente. Perfecto. La metodología que nosotros ocupamos en este momento es por supuesto trabajar o estudiar a través de nuestra plataforma practicates.cl. Nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí tenemos por supuesto todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice conducción, perdón, conducción eficiente. La conducción en circunstancias especiales lo vimos ayer. Conducción eficiente y este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De qué se trata este tema en particular? Primero, vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la semisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para poder realizar un buen mantenimiento al vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y también cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. Muy bien. Vamos a ver cuáles son todos los consejos que nos entrega el libro del conductor. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permiten obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. ¿Cuáles son las principales técnicas que nos recomienda en este caso el libro del conductor? Primero, la conducción eficiente reduce el consumo de combustible, claramente. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Atención con ese porcentaje porque sí o sí, eso es pregunta de examen. Muy bien. Entonces, todas las técnicas que vamos a ver ahora a continuación nos permiten reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. El primer consejo que nos da el libro del conductor en esta ocasión es planificar todo lo que pasa. Siempre planifique su ruta, salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares, le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En este caso, si usted tiene que hacer un viaje largo, planifique por dónde se va a ir, cuáles son las rutas que usted va a tomar. Siempre tratando de ocupar o de ir por el camino, podríamos decir, que tenga menos congestión. También el libro del conductor aquí nos dice que tratemos de ocupar el GPS de los teléfonos celulares. Hay vehículos que vienen con los GPS integrados, pero hay otros vehículos que no. Por lo tanto, muchas veces tenemos que ocupar el GPS para saber cuál es la mejor ruta. Ojo y cuidado. Recuerden que el teléfono celular no lo podemos manipular mientras conducimos. Por lo tanto, si usted va a ocupar el GPS de su celular, tiene que estar instalado en un dispositivo especial para que usted no lo manipule mientras conduce. Y solamente, por supuesto, le vaya informando la ruta. Muy bien. El segundo consejo es, mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Es lógico, ¿verdad? Con menor carga se requiere menos esfuerzo, claramente. En el vehículo esto se traduce en menor consumo. A ver, esto es lógico. Podríamos hacer, por supuesto, el ejercicio compararlo con una persona. Si yo voy a tomar una carretilla que está cargada con piedras, por supuesto que el esfuerzo que tengo que realizar es mucho mayor, ¿ok? Si la carretilla está vacía, no tengo que hacer tanto esfuerzo. Entonces, en este caso es igual. Mientras el vehículo más pesado vaya, más fuerza se debe ejercer para mover el vehículo y, por lo tanto, esto se traduce en un mayor consumo. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene que un porta equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar sobre un 20% en carretera. Atención, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes cuando van con, o han salido, van de acompañantes, han visto vehículos que van sumamente sobrecargados hacia arriba. Que parecen verdaderos edificios que van cargados hacia arriba. Esos vehículos, de alguna forma, por supuesto, que el choque contra el viento va a ser mucho mayor. Lo que puede provocar que se pierda un poco el control del vehículo. Entonces, en este caso, sí se ve afectada la aerodinámica y podríamos decir también el control. Por lo tanto, el consumo frente a esto, porque hay que ejercer más fuerza, ya que el choque contra el viento es mucho mayor, se puede incrementar sobre un 20% en carretera. Atención con aquello. Siempre controle la presión de aire de los neumáticos en forma regular. Una reducción en 5 PSI, que es el PSI. El PSI es el nivel óptimo de aire de los neumáticos. Se puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Atención, recuerden que todos los modelos de vehículos y neumáticos pueden ser distintos. Por lo tanto, cada neumático, tenemos que saber como conductores, cuál es el PSI adecuado para los neumáticos de mis vehículos. En este caso, ¿cómo lo puedo saber? Por supuesto, leyendo el manual del vehículo, o a veces, bien inscrito, en el borde de la puerta del conductor, aparece cuál es el PSI adecuado. Muy bien. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos, para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en 1,5% el rendimiento. En este caso, nosotros como conductores, también tenemos que llevar un registro de cuándo tenemos que hacer la próxima mantención del vehículo. Por supuesto, cuando usted compra un vehículo, le van a decir a usted cada cuánto kilometraje, usted tiene que hacer el cambio de aceite, tiene que hacer el cambio de filtro, un afinamiento del vehículo y todo eso. Si usted compra un auto usado, es súper importante que usted le haga esa pregunta a la persona que se lo vendió. ¿Cuándo fue el último cambio de aceite? ¿Cada cuánto kilometraje tengo que volver a realizar? Por lo tanto, tenemos que llevar un registro. Generalmente, cuando se hace el cambio de aceite, te avisan, te anotan, cuándo tú tienes que volver a realizar, por supuesto, este cambio. ¿Muy bien? Por supuesto, si usted hace las mantenciones oportunamente, la vida de su vehículo va a ser mucho mayor. ¿Muy bien? Mucho tiempo más. Va a tener vehículo para rato, como se dice. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador. Pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. Fíjese que los vehículos de ahora no es necesario pisar al acelerador, sino que solamente darle partida y con eso es suficiente. Pero existen algunos vehículos que vienen con un sistema de seguridad, vienen con un seguro, ¿ya? Esos vehículos, por supuesto, usted lo tiene que saber, en esos vehículos particularmente se tiene que pisar el acelerador para sacar ese seguro. ¿Ok? Pero no todos lo traen. Muy bien, por lo tanto, no es necesario. Si su vehículo no trae ese sistema de seguridad, no es necesario que usted lo realice. Al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. En este caso tenemos que estar conscientes. Bueno, el libro del conductor en todos los capítulos nos habla de conducir tranquilos, de salir con tiempo, de no apurarnos, todo eso. En todos los capítulos el libro del conductor lo menciona. Pero esta vez nos dice que evitemos acelerar a fondo. Y si en algún momento tenemos que hacerlo por una situación en particular, usted tiene que estar consciente que, por supuesto, en ese momento se gasta mayor combustible. ¿Muy bien? Por ejemplo, cuando aceleramos a fondo, cuando realizamos un adelantamiento, cuando vamos a efectuar un adelantamiento, tenemos que acelerar. ¿Muy bien? Conduzca siempre a la velocidad óptima. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante en el orden del 10% y más. O sea, por ejemplo, si usted va en una carretera o autopista o autopista y usted va a una velocidad de 100 kilómetros por hora y lleva esa velocidad constante, es cuando menos combustible gasta. A diferencia, si te encuentras, por ejemplo, en un taco, si te encuentras en un taco, en un atochamiento vehicular, en ese momento, cuando tú aceleras y frenas constantemente, es cuando más combustible gastas. ¿Ok? Por lo tanto, cuando menos combustible gastamos, cuando vamos a una velocidad alta, una velocidad constante y donde no tenemos que frenar a cada rato. ¿Muy bien? Evita exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Lo que quiere decir en este caso que, por ejemplo, un vehículo que se encuentra sobre las 3.000 revoluciones, es un vehículo que está sumamente exigido, por lo tanto, tenemos que poner mucha atención. Les recuerdo que las revoluciones del motor se miden a través del tacómetro que se encuentra en el panel de nuestro vehículo. ¿Muy bien? Mantenga una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente se evitará frenar y acelerar constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, si usted, por ejemplo, está en un taco, ¿ya? Si usted mantiene esta distancia con el vehículo que va adelante y el taco avanza, por supuesto, tú te vas a mantener circulando a una muy baja velocidad, pero de manera constante. ¿Muy bien? A eso se refiere. Ahora, ojo, que pueden pasar muchas cosas también si uno deja ese espacio. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una que el taco no avance. En el caso que el taco esté pegado y el taco no avanza y no avanza porque hay un tremendo atochamiento, por supuesto, en ese caso, siempre es bueno detener el motor y, por supuesto, esperar. ¿Ok? En el caso que el taco vaya avanzando, usted se tenga que detener y avanzar, detener y avanzar, detener y avanzar, claramente, por supuesto, tenemos que estar conscientes que en ese momento es cuando más combustible esté gastando. Y si el taco avanza, usted se puede mantener a una muy baja velocidad avanzando constantemente, dejando este espacio adelante de su vehículo. Pero, cuidado, que a veces cuando uno deja ese espacio, los otros conductores creen que esos son espacios de entrada y salida. ¿Ya? Entonces, si uno deja un espacio, generalmente los conductores entran y salen o se ponen delante tuyo y de igual forma tenemos que mantener, por supuesto, mucha precaución. ¿Muy bien? Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. O sea, en este caso, si usted ve que más adelante hay un cruce, que hay un semáforo, por supuesto que comienzo a bajar la velocidad desde antes. Si veo que más adelante hay un paso peatonal, comienzo a bajar la velocidad porque en cualquier momento puede aparecer un peatón. Entonces, ¿qué te dice el libro del conductor en este momento? Evita las frenadas de golpe, evite las frenadas de emergencia y ocúpela tal cual solamente cuando sea una emergencia y no frenar encima de una situación. En esos momentos también es cuando más combustible se gasta. ¿Qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia miren acá antes de seguir aquí tenemos dos términos súper importantes que es el término de conducción segura y también tenemos el término de conducción eficiente. Son dos términos que aparecen por separados pero fíjese que uno depende del otro. Por ejemplo si yo realizo una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente y al revés si yo hago una conducción eficiente por consecuencia voy a tener una conducción segura. Por lo tanto estos son dos términos que en este caso por supuesto aparecen juntos pero que de alguna forma no significan lo mismo pero de alguna forma sí depende uno del otro. ¿Ok? Entonces como ya decíamos los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. ¿Cuáles son los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Primero atención a las condiciones que rodean al conductor le permitirán reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. En este caso atención a las condiciones que rodean al conductor. Fíjese que el libro del conductor siempre nos pone en diferentes situaciones pero hay muchas cosas que pasan en la conducción que no dependen que no salen en el libro del conductor y que dependen de nuestro sentido común dependen de nuestra tranquilidad dependen de nosotros para poder privilegiar la seguridad ante todo. Hay situaciones que uno tiene que vivir en el tránsito que muchas veces tiene que tomar decisiones acertadas como ya dije privilegiando la seguridad ¿ok? Por lo tanto siempre reaccione apropiadamente para también evitar siniestros recuerden el tema que vimos de convivencia vial lo importante que es saber que en el tránsito nos vamos a encontrar con diferentes tipos de conductores y también con diferentes situaciones que muchas veces pueden afectar nuestra quizá estabilidad emocional tiene que ver también con que quizás tengamos que decidir ciertas cosas y saber cómo actuar correctamente ¿ok? A eso se refiere con eso Ahora el frenado con suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios también reducen el consumo de combustible como lo vimos anteriormente Adelantamientos Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para ejecutar esta maniobra Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto de un vehículo generando consumos excesivos En este caso los adelantamientos es una de las maniobras que tenemos que realizar con mayor seguridad mientras vamos conduciendo Ya que el adelantamiento les recuerdo que es una maniobra que se realiza en calles con doble sentido de circulación ¿ok? lo que significa que tengo que traspasar a la vía del otro conductor y ponerme delante del otro vehículo Recuerde siempre que el adelantamiento se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada ¿muy bien? Distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar además de evitar y frenar constantemente lo que generaría un mayor consumo También se nos dice que tratemos de por supuesto mantener una distancia apropiada con el vehículo que va adelante una distancia que me permita frenar con la suficiente anticipación para no generar algún tipo de siniestro ¿ok? No estar pegado con el otro vehículo adelante Estado de salud estrés y cansancio El estar poco atento constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como un retraso en el paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros ¿muy bien? Atención siempre recuerden que nosotros como yo siempre les digo nosotros somos seres humanos no somos máquinas lo que significa que hay veces que no nos encontramos bien hay veces que nuestro estado de salud no es el mejor hay veces que quizás estamos en una situación de estrés o también hay veces que estamos en una situación emocional importante que quizás no me permite mantener la concentración adecuada para poder conducir de buena manera por lo tanto tenemos que ser personas responsables y por supuesto decidir si me encuentro o no me encuentro en condiciones por supuesto para poder conducir de una manera segura ¿muy bien? Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también al medio ambiente ¿muy bien? Perfecto más abajo ustedes fíjense que era un capítulo bien corto ya un capítulo bien cortito acá tenemos por supuesto un vídeo de la normativa legal que sustenta por supuesto el contenido que acabamos de leer ahora del libro del conductor tenemos un vídeo de apoyo acá de nuestro profesor de nuestra escuela práctica test del profesor Moisés por supuesto si quieren por supuesto revisarlo y poder fortalecer estos contenidos y finalmente el test de la unidad yo voy a hacer algunas preguntas ahora de este capítulo ustedes me contestan en el chat la respuesta que consideren que es correcta ¿muy bien? Perfecto vamos a ver primera pregunta de hoy esto también lo vimos ayer esta pregunta la vimos ayer en la conducción con carga en conducción en circunstancias especiales su vehículo al llevar carga extra es probable que en esta pregunta en particular es una multirespuesta aquí usted puede marcar más de una alternativa a que deba aumentar el tamaño de los neumáticos b los neumáticos necesiten más aire c que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción d a los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventor que me dicen ustedes vamos a ver perfecto la mayoría de ustedes me está marcando la letra a y b letra a que deba aumentar el tamaño de los neumáticos efectivamente si lleva mucha carga efectivamente hay que aumentarlo b que los neumáticos necesiten más aire sí podría ser la letra c dice que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción y la letra d dice a los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventor ustedes me dicen que la letra a y b es la correcta y ponemos enviar examen y eso es correcto claramente esto lo vimos ayer en conducción con carga ya que hablaba sobre el tema de conducción en circunstancias especiales muy bien perfecto vamos a ver un minuto por favor muy bien continuamos siguiente pregunta estoy en clase en vivo estamos acá en la escuela práctica hay mucha gente aquí circulando ya para un mejor rendimiento del vehículo cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite del motor vamos a ver a cada 5.000 kilómetros o una vez al mes b cada 2.000 kilómetros o una vez al mes c según lo que recomienda el fabricante perfecto muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra c según lo que recomienda el fabricante y eso es correcto muy bien recuerde que cuando usted compra un vehículo nuevo usted tiene que preguntar obviamente se lo van a decir cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer esta mantención del vehículo es el vehículo que usted va a comprar es un vehículo usado claramente usted tiene que preguntar ya cada cuánto cuando fue el último cambio de aceite y cuando tiene que volver a realizar muy bien vamos a ver siguiente pregunta ¿cuál es la base de una conducción eficiente? a el problema de los accidentes de tránsito b practicar una conducción segura c conducción en circunstancias especiales Jacqueline Muñoz me dice profe perdón ¿cuáles respuestas son en la 1 por favor? me devuelvo de inmediato Jacqueline déjame terminar esta pregunta y nos devolvemos a la 1 letra b ustedes me dicen practicar una conducción segura y eso es correcto recuerden que el término conducción eficiente siempre va a estar ligado al término conducción segura ok por lo tanto siempre va a estar esa va a ser la respuesta en realidad ¿muy bien? antes de continuar me voy a devolver a la pregunta número 1 ya que hay alguien que me la está pidiendo me dice su vehículo al llevar carga extra es probable que a debe aumentar el tamaño de los neumáticos claramente si usted tiene que llevar mucha carga y sus neumáticos son muy pequeños por supuesto hay que revisarlo también con un especialista ok los neumáticos necesitan más aire claramente no pueden aumentar más de 3 psi ya solamente entre 2 a 3 psi no más que eso que deba inflar más los neumáticos delanteros no 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 y que los neumáticos deba sacarles aire tampoco hay que ponerles más aire no se les olvide ok siguiente pregunta dice así aquí se debe un alto consumo de combustible a a fallas en el sistema de dirección b aceleraciones en las curvas c conducción en marchas altas d frecuentes frenadas y aceleraciones letra d que me dice que la letra d es frecuentes frenadas y aceleraciones vamos a ver y eso es correcto muy bien recuerde que el momento donde más gastamos y se consume combustible es cuando tú te encuentras por supuesto en un atochamiento en un taco en un atochamiento vehicular siguiente pregunta dice así aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación a llenado de combustible b salir en la marcha adecuada sin mantener el embraje presionado por un tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente c un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión baja en los neumáticos etc muy bien claramente ustedes me hablan de la letra c y vamos a letra c un mantenimiento deficiente aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación y eso es totalmente correcto muy bien excelente súper bien vamos a ver entonces letra c perfecto súper bien felicitaciones quienes tuvieron todas sus preguntas correctas si se fijaron es un capítulo que no es difícil de comprender es un capítulo que de alguna forma hay cosas que son lógicas ok así que por supuesto está todo muy bien por acá gracias profe me dice Isabel les comento que mañana mañana vuelve el profesor Antonio en la mañana y mañana nos toca el tema de vamos a ver que nos toca mañana recuerden siempre yo siempre les recomiendo traten de leer el capítulo durante el día hoy día mañana que nos toca nos toca el tema de informaciones importantes fíjese que este capítulo en particular habla sobre toda la documentación que tenemos que tener en nuestro vehículo ya la documentación cómo lo tengo que cómo se renueva esa documentación qué es lo que tengo que tener ok así que por supuesto no se pierdan la sesión de mañana muy bien que tengan un excelente día cuídense mucho los que están en regiones los que están en el sur de Chile espero que se encuentren muy muy bien los que estamos en Santiago se viene una tormenta por lo que dicen así que esperemos que mañana este podamos trabajar sin problemas ok que estén súper súper bien nos vemos chao profe cuídese de las lluvias y los virus igual tú pas por acá ponse con lluvia dice Isabel pucha sí estamos viendo acá en la televisión claramente que hay hay hartos problemas con la lluvia pero espero que se encuentren muy bien que su familia también esté bien ok tengo el 85 aprendido bien Edith queda poquito trata de llegar al 90 sobre el 90 Edith para que te vaya súper bien saludos a todos que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar yo hoy día estoy a las 21 horas de nuevo así que los que quieran repetirse el plato por supuesto que no hay problema desde Iquique soleado hay sol en Iquique todo bien engorbear de ayuda pero bien perfecto ya que estén muy muy bien y nos volvemos a encontrar en mi caso algunos los vuelvo a ver a las 21 horas y si no nos volvemos a ver mañana que estén bien chao chao que tengan un excelente día un excelente día